93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que me hagan aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más cosas, si ha flambulado Bueno, en la novela de Agatha, vimos que tuvo un enfrentamiento muy épico contra Agatha, en el capitán número 1, suerte me quiere captar el número 2, y después hay que esperar hasta la próxima semana para capitán número 3 La verdad, la serie si me gusta, me está gustando, la verdad, en el capitán sí me gustó, de todo cuando vimos el trasero de Agatha, ya vi mi versión en Fremoprop Y bueno, ahí lo pueden ver, y bueno, hasta luego chicos, no olviden dejar un like, una suscripción, y nos vemos en un próximo video, adiós coleccionistas Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta, porque no me alcanzo para la gachosa, para toda mi seguida, como te gustó